5 arriba, siempre todos juntos 5 a un lado, sea muy divertido 5 abajo, hagamos una fiesta 5 adelante, vamos todos ¡Hey! 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 Colquemos 1, 2, 3, 4 ¡Hey! 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 ¡1, 2, 3, 4! ¡Hey! 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 Todos aquí nos divertiremos ¡Hey! 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 Norte, sur, este oeste Tendremos una fiesta Norte, sur, este oeste El cuerpo debes mover Norte, sur, este oeste Hazlo así como yo Un volcán muy empinado, lo vamos a escalar, desenterrar tesoros, aventuras tú tendrás. ¡Sí! Ven conmigo a disfrutar, aventuras vivirás, tus sueños se harán realidad, este viaje va a comenzar. Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta. Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover. Norte, sur, este, oeste, así como yo. Y mis botas voy a usar. ¿Qué tal, vaquero? El talón golpear. Y un gran globo elevar. ¡Oh! Al cielo llegará. ¡Wow! Ven conmigo a disfrutar, aventuras vivirás, tus sueños se harán realidad, este viaje va a comenzar. Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta. Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover. Norte, sur, este, oeste, ando así como yo. Norte, sur, este, oeste, tendremos una fiesta. Norte, sur, este, oeste, el cuerpo debes mover. Norte, sur, este, oeste, ando así como yo. Norte, sur, este, oeste, ando así como yo. ¡Averigüemos dónde va! Muévete y deslízate hasta pasar Muévete y deslízate, estrecho está Muévete y deslízate, solo así se puede pasar Fue divertido, pero es un túnel muy angosto. Oigan, el túnel llega a este pequeño lugar subterráneo. Miren, está lleno de raíces. Es un lugar bastante pequeño, amigos. ¿Zanahorias? Alguien vive aquí. ¡Cortis! Espero que me regale una. ¡Se acerca el dueño de las zanahorias! Muévete y deslízate hasta pasar Muévete y deslízate, estrecho está Muévete y deslízate, solo así se puede pasar Oh, ¿me equivoqué de agujero? ¡Hola! Vi el túnel y quise entrar. ¡Qué amigable! No me visitan mucho por aquí. Es muy pequeño. Pero es bonito. Pero yo tengo un pequeño problema. Esta es una conejera y es solo para conejos. Pero tú no pareces un conejo, ¿verdad? Tus orejas son pequeñas. Sí, lo son. Tengo una idea. En tu espalda están mis orejas. ¿Detrás mío tus orejas? Siempre guardo un par de orejas por si se ensucian las mías. Adelante, póntelas. Bien. Listo. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Siéntete como en casa. ¡Relájate! ¡Ah! 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 ¡Pero no tanto! ¡Ah! ¡Ah! Oye. ¿Quieres una? ¿Una zanahoria? ¡Me encantan! ¡Ten! ¡Come dos! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Shh! Soy un conejo. ¿Escuchan algo? Nada, solo son mis grandes orejas. Ahora demos unos saltos. En una pierna salto, los conejos en cuatro. Salto y salto, hay que saltar, hazle una más. ¿Qué otro animal da saltos? Piensen. ¡Los pájaros! En dos los que vuelan, los conejos en cuatro. Salto y salto, hay que saltar, hazle una más. ¡Hay otro animal que da saltos! ¡El canguro! En dos los canguros, los conejos en cuatro. Salto y salto, hay que saltar, hazle una más. Salto y salto, hay que saltar, hazle una más. Son suficientes saltos para mí. ¡Qué bonita! ¡Me gusta! ¡Qué bonita! 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 ¡Hola, Chini! ¡Mira esto! ¿Qué es, Jen? Una piedra con raros dibujos. La encontré en la arena de la playa. ¡Guau! Creo que estos dibujos son jeroglíficos, Chini. ¿Jero qué? ¡Jeroglíficos! ¡Jeroglíficos! ¡Me encanta esa palabra! Jeroglíficos son dibujos que usaban los antiguos egipcios como escritura. ¿Entonces esta piedra llegó a la playa desde el Antiguo Egipto? ¡Probablemente no, Chini! ¡Sería maravilloso! ¡Oh! ¿Qué crees que significa este dibujo? ¡A mí me parecen personas bailando! ¡Oh! ¡Personas bailando! ¡Sí! ¡Y este dibujo parece un sol! ¡Es verdad! ¡Y esta parece una flor! ¡Líneas onduladas! ¡Agua! ¡Parece agua! ¡Oh! ¡Tienes razón, Chini! ¡Y este es un pájaro! ¡Con lindas alas y plumas! ¿Qué será eso? Yo creo que es un rey. En esa época los reyes les llamaban faraones. ¡Faraones! Aquí hay personas bailando bajo el sol, flores floreciendo, agua corriendo y un pájaro con hermosas plumas. ¡Que vuela hacia el faraón! ¡Chini! ¡Es como una canción! Gente que baila bajo el sol, también flores veo yo, y un pájaro hermoso es él, vuela hacia el rey. ¡Wow! ¡Qué linda canción! ¡Oye! ¡Pareces una reina egipcia! ¡Gracias! ¿Cantamos otra vez? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Gente bailando bajo el sol, también flores veo yo, y un pájaro hermoso es él, vuela hacia el rey. Iré a la playa a ver qué más encuentro. ¡Buena idea, Jane! ¡Que te diviertas! ¡Adiós! ¡Tú también! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Gente bailando bajo el sol, también flores veo yo, y un pájaro hermoso es él, vuela hacia el rey. ¡Adiós! 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 ¡El rey me espera! ¡Adiós! 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 ¡Doce! ¡Adiós! ¿Ustedes ven algún diamante? Los diamantes son así. Yo no veo nada. ¡Solo tres triángulos usarás! ¡Ah! ¡Son triángulos! ¡Ah! ¡Wii! ¡Veen! ¡Son tres triángulos! El mapa dice que veré un diamante si uso tres triángulos. Uno, dos, tres ¡Lo tengo! Si junto los tres triángulos se forma un diamante Uno, dos, tres ¡Ahí está! ¡Un diamante! ¡Guau! ¡Lo encontré! ¡Buena aventura! Veamos si hay más tesoros para encontrar Voy a buscar aventura Aventura, aventura Hay que encontrar aventura Aventura ¡Chup, chup! ¡Adora los diamantes! ¡Miren, aquí está! ¡Ahí está! ¡Bye, bye! Tengo un diamante Lo hice con mis dedos Un diamante y creo que puedo hacer un rectángulo Un rectángulo Y ahora... ¡Un círculo! Puedo hacer uno con mis brazos Un diamante hago con mis dedos Un rectángulo así Con mis brazos un círculo Mi corazón es amor ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! El corazón es la forma que a mí más me gusta Un diamante hago con mis dedos Un rectángulo así Con mis brazos un círculo Y corazón es amor Círculo Cuadrado Cuadrado Óvalo Tiángulo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wiii! Había una vez un niño al que le encantaba la Tierra Sí, es cierto Me gusta la Tierra Lo llamaban niño Tierra porque jugaba con Tierra Cavaba, hacía pasteles de lodo Y en la noche soñaba con... ¡Adivinen! Tierra Un día el niño Tierra empezó un importante proyecto Hoy voy a cavar un túnel muy profundo que llegue a China Y comenzó a cavar ¡Acabar! ¡Muy hondo! ¡Acabar! ¡Vamos! Cavaré un túnel El niño Tierra soy ¡Woo! De pronto apareció una gran lombriz ¡Ah! Hola, lombriz ¿Qué haces por aquí? De hecho, la lombriz no hacía nada Era una lombriz muy perezosa Oye, pero no es justo Las lombrices trabajamos todo el día Dando vuelta a la Tierra de aquí para allá Pero hoy es mi día libre Y ya que estás aquí, chico Tierra Puedes trabajar en la Tierra por mí Adelante, puedes cavar Yo te observo ¡Será un placer! Acabar Muy hondo Acabar ¡Vamos! Cabaré un túnel El niño Tierra soy Cabo cada vez más hondo hasta que... Oigan, miren, encontré algo El niño Tierra encontró algo muy interesante en la Tierra Te tardaste mucho en encontrarme, ¿sabías? Llevo aquí mucho, mucho tiempo Solo unos... 150 años ¿Qué eres? Pareces una moneda antigua Con rostro Soy una moneda española Fui muy valiosa hace muchos años ¡Guau! ¿Quieres que te lleve a casa conmigo? Te pondré en un lugar especial ¡Gran idea! Bien, espera aquí Voy camino a China Volveré para recogerte Luego el niño Tierra puso la moneda española a un lado Y siguió cavando muy contento China todavía estaba demasiado lejos ¡Uf! Acabar Muy hondo Acabar ¡Vamos! Cabaré un túnel El niño Tierra soy El niño Tierra cavó cada vez más profundo hasta que... Oye, ¿qué es? ¡Ah! Un hueso enorme Debe ser de un dinosaurio Sí, soy el hueso de un tiranosaurio Rex Estoy aquí enterrado hace millones de años ¡Me encantan los dinosaurios! ¿En serio? Sí Debes saber muchas historias de ellos Sí, algunas A mis amigos les encantan esas historias Oye, ¿quieres venir a conocer a mis amigos? ¡Sí! Pero tienes un perro ¡No! Me alegro ¡Vamos! Bien, puedo llegar a China otro día Entonces el niño Tierra tomó el hueso del dinosaurio y regresó a buscar la moneda española Y al salir del túnel se encontraron con la lombriz ¡Guau, niño Tierra! ¿Qué encontraste? Solo unos tesoros que encontré mientras cavaba Se ven interesantes Sí Y podemos contarles historias Escuchen Acabar Muy hondo Acabar ¡Vamos! Cabaré un túnel El niño Tierra soy El niño Tierra no llegó a China Pero le contaron muchas aventuras emocionantes Pero otro día seguimos Amigos, vamos a cantar una canción ¡Sí! ¡Sí! Norte, sur, este, oeste Tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste El cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste Hazlo así como yo Un volcán muy empinado ¡Uh, ah, uh, ah! Lo vamos a escalar ¡Uh! Desenterrar tesoros ¡Uh! Aventuras tú tendrás ¡Sí! Ven conmigo a disfrutar Aventuras vivirás Tus sueños te harán Realidad Este viaje va a comenzar Norte, sur, este, oeste Tendremos una fiesta Norte, sur, este, oeste El cuerpo debes mover Norte, sur, este, oeste Hazlo así como yo ¡Uh, ah, uh, ah! Y mis botas voy a usar ¿Qué tal, vaquero? El talón golpear ¡Sí! Y un gran globo elevar ¡Uh, ah, ah, ah! Al cielo llegará ¡Oh, ah, ah, ah! Ven conmigo a disfrutar Aventuras vivirás, tu sueño se hará realidad Este viaje va a comenzar Norte, Sur, SOS, tendremos una fiesta Norte, Sur, SOS, el cuerpo debes mover Norte, Sur, SOS, hazlo así como yo Norte, Sur, SOS, tendremos una fiesta Norte, Sur, SOS, el cuerpo debes mover Norte, Sur, SOS, hazlo así como yo Todos haitinos divertidos Versión en español, doblajes internacionales PIN ¡Hai-fai! ¡Cantemos! ¡Hai-hai! ¡Hai-hai! ¡Hai-fai! ¡Cantemos! ¡Hai-hai-hai! ¡Hai-hai! 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 ¡Lo pasaremos muy bien! ¡Todos haitinos divertiremos! ¡Ajá! ¡Gracias!